¡Uvas para Umpa! Umpa aún no ha ido a visitar a Mimo, pero él sabe muy bien que es porque su amiga está cuidando su uña. Todas las estrellas, al igual que Mimo, quieren mucho a Umpa. Por eso decidieron hacerle un regalo. Después de mucho pensarlo, la imaginativa Isa tuvo una idea. A Umpa le encantan las uvas. ¡Hay que hacer algo que tenga uvas! Exclamó. Por suerte, la mamá de Mimo había comprado muchas uvas, verdes y moradas. Así que todos los amigos escogieron y contaron las más redonditas y relucientes. Juntaron dos, cuatro, seis, ocho, hasta llegar a diez. ¡Diez jugosas uvas para Umpa!